En la Estrategia de Intervención Integral contra la Minería Ilegal, el Departamento de Policía chocó a través del Personal de Protección Ambiental. Dirección de Carabineros y Unimil lograron la incautación de ocho motores utilizados para la explotación ilícita de yacimientos mineros. El operativo fue realizado en la jurisdicción del municipio de Lloró, donde se pudo evidenciar la práctica de la extracción de oro y remoción de grandes cantidades de tierra, lagunas y pozos, así como la destrucción de la capa vegetal y la tala de árboles, afectando con esta práctica la vida de muchas especies que allí habitan. Igualmente utilizaban agua para lavado sin la debida concesión, generando desagües y flujo de lodo sin control por los drenajes naturales. Se observaron cambuches y asentamientos subnormales sin servicios de saneamiento, dijo la policía. Durante el operativo no se encontraron personas en flagrancia, ya que quizá huyeron al advertir la presencia de las autoridades.